¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nosotros re contentos de que otra vez podemos encontrarnos en nuestro rinconcito Gumi para los más chiquitos. Porque todavía hay mucha gente que dice por ahí que nosotros nos olvidamos de los chicos y esto es mentira. Porque cuando tenemos que agarrarlo del cogote porque andan persiguiendo nenas a ver si tienen pitulín, nos acordamos mucho de ustedes. Es por eso que ahora vamos a contarles una historia, un cuentito super Gumi que escribió el tío Bor 7.0. Presten atención. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un viejo zapatero remendón que se llamaba Gepetto. Pero antes de seguir con la historia de Gepetto, será mejor que le pidamos a nuestro amigo el profesor Coliflor que nos explique qué es un zapatero remendón. ¿Les parece? ¡Buen día profesor Coliflor! ¿Qué haces? Un zapatero remendón, pedazo de asno de fin de siglo que no tiene la más pálida idea de lo que es un libro, era un tipo que arreglaba los zapatos cuando se le salía un taco o algo así. Porque antes no era como ahora, que la mamá de ustedes agarra y te chorea la tarjeta y se va al shopping y a la basura con los zapatos rotos. Porque si se despegaba la suela del zapatito de ustedes, iban al tipo y el tipo la pegaba. Ahora no. Ahora es, viejo, te saqué la tarjeta y me fui al alto a comprarle los zapatos al nene. Y uno se desloma para que después se vayan a jugar a la pelota con los zapatos del colegio. Mas sí, váyanse a cagar. Muchas gracias profesor Coliflor. La cosa es que como Gepetto era un zapatero muy, muy viejito y que no había tenido hijos porque era impotente, y otro día le pedimos al profesor que nos explique qué es la impotencia, se fabricó un muñeco con forma de niño y de nombre le puso Pinocho, en honor a su abuelo que como zapatero era de madera. Sin embargo, Gepetto no estaba alegre y mientras trabajaba decía Arreglo taco y media suela, hago jalillo para los cordones, no tengo hijo ni dinero, eso sí que son garrones. Y solía repetir muy a menudo Si al menos Pinocho se moviera o algo por el estilo. Y fue así que un día Elena, el hada buena, entró una noche mientras Gepetto dormía y dijo Por la memoria de Emilio Ariño, desde hoy te moverás como un niño. Y ¡pumba! El muñeco de madera cobró vida y a la mañana siguiente Gepetto tenía un hijo casi, casi de verdad. Apenas lo vio moverse y hablar dijo ¡Dios! ¡Mi corazón! Y tuvieron que hacerle un bypass en el sanatorio real del bosque. Pero poco tiempo después se acostumbró a la idea y se puso muy, muy contento porque por fin tuvo el hijo que siempre había querido. Bueno, casi, casi. No nos olvidemos que Pinocho era una especie de fenómeno, un cacho de madera que hablaba. Y esto Pinocho lo sabía muy bien y sentía que su vida era bastante desgraciada. Por eso, un día se internó en el bosque para llorar solo sin que lo vieran los otros niños de la aldea. Yo no soy un niño de verdad y nosotros se burlan de mí. Quisiera ser un niño de en de veras. Y las flores y los pajarillos que cantaban se entristecieron con el lamento del pobrecito Pinocho. Estaba tan triste Tan pero tan triste que no advirtió que por el camino de ladrillos amarillos venía caminando el amigo de todos. ¡El osito mimosito! Esa mañana el osito mimosito había salido a pagar el codificado de la lucha femenina en el barro, chicos y volvía a su casa alegremente entonando una tonadilla que iluminaba de esperanzas el corazón de los hombres. Hay que matarlos a todos, mamá que no quede ni un bostero. Cuando de pronto escuchó el llanto de Pinocho. ¡Jajajaja! 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 ¿Otra vez? Dijo el osito mimosito. ¿Qué es lo que anda pasando? ¿Que todos se la pasan llorando? Y se dirigió hacia donde estaba sentado Pinocho las fuertes raíces de un sauce llorón. ¿Por qué lloras, amiguito? ¿Por una causa perdida? ¿Acaso por la injusticia? ¿Por tu madera podrida? Yo no lloro es el sauce dijo Pinocho. Mirá, querido está bien que sea un bosque encantado pero mirá que vengás con esos árboles que lloran porque hace 30 años que vivo acá. Está bien soy yo quien llora ¿Tiene eso algo de malo? ¿Qué estás mojando el palo? Ese es mi problema hago todo lo que un niño de verdad hace pero sigo siendo un muñeco de palo mi papi quería un niño de verdad. Tu padre es un genio ¿Cómo ha logrado que un muñeco de madera habla así? ¿Acaso llevas las pilas en alguna parte donde nunca te pega el sol? No es que una noche Elena el hada buena me dio las facultades de los humanos y solo ella podía transformarme en un niño de verdad quiero ser un niño de carne y hueso El osito Mimosito sintió que el corazoncito le hacía y se le encogía todo entonces decidió ayudar a su amiguito y le dijo Dejá de llorar ¿Alada iremos a buscar? Te le doy yo amiguito palabra de Mimosito ¿En serio lo dices? Osito Mimosito ¿Cómo podría agradecértelo? Sin día te lastimas guardame tus astillas y las usaré de escarbo dientes Trato hecho y tomados de la mano empezaron a caminar hacia la casa de Elena el hada buena y caminaron 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 y en el camino conocieron a nuevos amiguitos estaba Pantaleón el Liron Mirom Silvina la sardina con anginas Garufa el Tortugo Bufa Abelardo el Leopardo que hace bardo y también conocieron a Barrabás el Gorila que te abrocha desde atrás y mientras caminaban y conocían amigos gummies el Osito Mimosito desgranaba una deliciosa melodía que hablaba del amor que guardan todas las criaturas no se me para no se me para no pasa nada y caminando 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 llegaron a la casa de Elena el hada buena allí el Osito y Pinocho explicaron su problema mientras ella les convidaba un té de hierbas cernícalas y unas masitas hechas con herbas de níspero y miel de zorro un exquisito remedio para la resaca ¿comprendes el problema? ¿comprendes o no Elena? claro que si y me siento culpable creo que he dejado un trabajo a medio hacer ay mi cabeza claro Elena porque ¿para qué hacerme actuar como un humano en vez de hacerme un niño de verdad? Pinocho tiene razón da un poco de impresión bueno es que a veces una escabia un poco de más ¿vieron cómo es esto? y sale por ahí y deja los hechizos por la mitad o hace un poco de bardo en fin pero lo vamos a arreglar ¿me transformarás en un niño? no te hago de vuelta un muñeco de madera no no por favor no 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 llores era una broma para de llorar Pinocho que se me parte de la cabeza ¿entonces harás eso? ¿será un niño de carne y hueso? sí sí pero hablen un poco más bajito ¿y lo harás ahora? no ahora no puedo el proceso lleva un tiempo mira Pinocho yo ahora te voy a tirar unos polvos mágicos después te vas a casa y mañana al amanecer serás un niño de verdad gracias Elena eres el hada más buena sí sí pero baja el tono por favor entonces Elena el hada buena le echó unos polvos mágicos después Pinocho y el osito mimosito regresaron a la tienda de Sepeto donde el buen zapatero lo recibió con alegría y tachuelas en los dientes y a la noche el osito mimosito fue invitado a cenar y a dormir y Sepeto preparó una rica cena en base a dos mediasuelas y una fuente de cordones con manteca y queso porque era muy humilde pero en toda la noche ni el osito mimosito ni Pinocho le dijeron a Sepeto nada de lo que había ocurrido finalmente la noche cayó y Sepeto se fue a dormir mientras los dos amiguitos esperaban ansiosos la llegada del alba ¿cuánto falta osito mimosito? ya Pinocho ¿cuánto falta osito mimosito? falta un rato Pinocho ¿cuánto falta osito mimosito? ¿por qué no te dormís y te dejás romper las pelo? y finalmente el cielo comenzó a aclarar y el sol empezó a salir y entonces por arte de magia chicos empezó a producirse el milagro Pinocho se estaba transformando en un niño de verdad la madera empezó a transformarse en piel los ojos pintados comenzaron a palpitar con vida propia sus flacas piernetas de madera se convirtieron en fuertes piernas de muchacho y el osito mimosito asombrado dijo ¡a la mierda! ¡mirá osito mimosito! ¡mirá! ¡soy un niño de verdad! dijo Pinocho y en eso se abrió la puerta ¡eh! ¡ustedes! ¿dónde está el muñeco que habla? ¡papá! ¡soy yo! ¿qué te pensás? ¿que soy Gil? ¡soy yo viejo! ¡no tarado! ¿dónde está el muñeco? ¡pero! ¡pero! ¡era la única oportunidad que tenía para salir de pobre! ¡me iban a pagar para un montón de guita siendo ventrílocuo! ¡¿quién lo robó?! y el osito mimosito para serenar para serenar los ánimos dijo ¡fue este pibe Gepetto! ¡ya lo vi! ¡pero yo! ¡pero yo! ¡ah! ¡sí! ¡ah! no se puede confiar en nadie se metió por la ventana y se lo tiró al otro que estaba por afuera ¡y ahora qué haré! ¡y ahora qué haré! ¡y! si querés le canto una canción para leer este momento algo que cantaba mi madre cuando ayer era un osito y no podía dormir por medio de la oscuridad ¡cantaba osito! creo creo que me hará bien al final sos un careta te volviste una greta y colorín colorado Pinocho crepó fusilado y chicos ¿qué les pareció el cuentito? ¿no es cierto que estuvo súper gummy? y ahora nos tenemos que ir pero antes vamos a ver qué dice nuestra moraleja del día de hoy si en la vida te toca ser impotente bancátela y no hagas cosas raras como experimentar con la genética porque yo vi una película que te transformabas en monstruo y ahora sí nos despedimos hasta el próximo rinconcito saluden a los chicos ¡chau chicos! ¡chau chicos! ¡chau chicos! ¡chau chicos! ¡chau chicos!